ay muy lindo super bonita te pasaste muy lindo te quedó increíble me encantó y ahora vamos a hacer un ejercicio diferente muy bonito vamos a hacer un ejercicio diferente vas a agarrar un papel de nuevo y quiero que te imagines el mar coge un papel grande lo vas a poner ahora horizontal así lo vamos a poner horizontal y te vas a imaginar el mar de Pichilemu no tenemos aquí si vivimos al frente del mar buenísimo yo también vivo al frente del mar entonces te vas a imaginar el mar y quiero que ocupes todo el papel para pintar el mar y mientras pintas también anda pensando ¿viste la película, Luca? sí ay qué bueno que todos lo han visto me encanta porque para la próxima clase vamos a hacer un trabajo con la película pero ahora quiero que piensen en el mar solamente el mar y que pinten mira yo acá hice una pinturita así todo el papel entonces con azul es oscuro con celeste con blanco puedes partir con el azul puede ser un celeste primero un azul con blanco un azul ultramar si tienes tú tienes acrílico ¿no? sí sí entonces coge azul ultramar con blanco y lo mezclas un poquitito azul y harto blanco ¿qué otro azul tienes? ¿qué cosa? un poquitito azul y harto blanco ¿qué cosa no escuché? ¿qué otro azul tienes? el azul prusia ya azul ultramar azul cero cero ya buenísimo mira entonces la paleta va a poner en una esquina azul ultramar bien alejado el otro azul y bien alejado el otro azul y en la mitad va a poner harto blanco poquitito azul acá un poquito de azul de otro azul acá y el otro azul por acá ¿cómo no? y harto blanco en la mitad ¿qué pasa? yo puedo sacar de la pinta ¿por qué? sí que quiero que ocupen todo el papel y que pinten bien libremente y que piensen que el mar la pincelada que van a pintar es ondeada no es recta pincel va a mezclar un poco de azul ponle tu ultramar con blanco o azul cerule no mezcla azul cerule con harto blanco más lindo ese es el cerule es que parece celeste sí parece celeste ese es el ultramar una me Didn't lo no Y este es bien oscuro, pero no te fijas bien. Este es más un frío. Mezcla ahora árbol a la otra. Esa es jesuita. Entonces vas a meter unos dos pinceles gruesos en el agua. No pinceles finitos, vas a trabajar con pinceles gruesos hoy día. Muy bien, mira también. Y vas a mezclar ceruleo con blanco. Y vas a pintar así, ondas. Ondas en el papel, pero no de diferentes tamaños, no planos. Entonces diferentes ondas y la pincelada no recta, siempre con onda. Porque el mar es como así. El mar no es plano, no es recto. Tiene ondulación. Entonces quiero que se concentren en eso. ¿Puedo? Sí. y piensa en el mar así también en todos los pescaditos que viven en el mar pero piensa en el mar en las ondas del mar y primero va a pintar así como mira eso bien y diferentes las ondas no todas iguales porque el mar no es igual cambia cambia las ondas son unas más grandes otras más chicas como que no sea muy bien y ahora limpia el pincel limpia el pincel limpia el pincel y límpialo con un ampañito también y ahora agarra un color más oscuro ponle azul ultramar solo sin blanco échale agüita azul ultramar S y ahí agarra ahora y pinta con ese color lo mismo otras ondas en diferentes lugares con ese color sí harta nomás échale harta pintura nomás sin miedo ahí dale con todo eso 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 Gracias. 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 Y ahora limpia el pincel. Limpia el pincel. Lindo. Me encanta. Limpia el pincel. y el pañito también límpialo para que se vaya bien el azul te voy a ocupar otro pincel ahora entonces ahora agarra blanco blanco, blanco puro y pinta la espumita como bien suelta arriba de lo más oscuro del azul, porque siempre la ola, cuando uno ve la ola hay como blanco y abajo un poquito más oscuro y después más claro entonces de los colores más oscuros que pusiste arriba le vas a hacer una onda pegadito en blanco blanco, ahora blanco puro y pinta unas rayitas blancas con harto cuidado arriba de las franjas azules más oscuras arriba de lo más oscuro arriba, arriba donde tenés blanco no arriba del azul sino arriba del blanco con harto blanco y de esas que tenés para abajo también esa que tenés en la mitad de la hoja también ponle blanco que hay como una como que eso arriba blanco bien, 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 bien súper bonito harto blanco hasta ahí listo corta ahí termina termina y ahora también siguen las que están oscuritas abajo ponle blanco también blanco, blanco pasa, a mí me pasa también no te preocupes ya super bien super bonito ya ahora limpia el pincel está guiando por tal y reserva el blanco porque después le vamos a poner de nuevo blanco un poco más cuando se seque lo otro y agarra un el color ¿cómo se llama? el fítalo ponle un cachito de verde de verde vidrian los perros están aullando dice que ese no lo he encontrado de verde vidrian agarra y y mézclalo con el con el pero bien poquitito con el azul fítalo no tengo verde ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ¿tus verdes? se llama light green y ¿cuánto? ¿cuánto? pítalo pítalo claro ese es el vidrio pítalo ponle un poquitito al lado del azul ceruleo también un poquitito y eso y eso mézclalo con harto blanco con harto blanco el azul sí con ese pincel azul ceruleo el blanco y el verde mézclalo harto y quede clarito harto blanco cierto blanco lindo el color que salió ¿no? ¿no? pintura en tu papel le vas a poner ese color da lo mismo la forma que tengan todos los espacios que no tienen pintura le vas a poner ese color da lo mismo la forma pero los espacios que no tienen ni un color ni blanco ni azul ni celeste ni nada todos esos espacios le vas a poner ese color sin tapar los otros trata de no tapar los azules oscuros ¿no? no 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 Gracias. 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 Guarden los trabajos. Es súper importante que guarden los trabajos porque después vamos a hacer una exposición en el Centro Cultural, con las pinturas más lindas. Échale más agüita al pincel. Échale un poco y después le ponéis más pintura. Lo secáis un poco con la toallita, con lo que tengáis para limpiar y después le ponéis más pintura. Y ahora, de repente, cuando pueda, limpia el pincel. Limpia un rato el pincel para que lo tengamos ahora de color un ratito. Limpia el pincel y vas a agregar. Ahora vas a tomar de nuevo el blanco. De nuevo el blanco. El blanco y vas a repasar el blanco que pusiste anterior. Con harto blanco. Échale harto blanco. Entonces, repasa un poco el blanco anterior. Arriba. 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 Ay, qué rico el café. Me encanta. Eso, con harto blanco, repasa todos los blancos que pusiste. Está lindo. Porque tiene movimiento, está suelto. Eso es súper importante para que se suelten con la pintura. No tiene que ser rígido ni plano. Tiene que ser ondulado y saquen todo para afuera. ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Demasiado lindo. Ay, me encanta, me encanta. Ya, ahora agarra un poco más de nuevo del azul ultramar. Y los lugares donde está ese azul. Y los lugares que no tiene pintura, porque todavía te quedan unos lugares sin pintura. Ponle ese color. El color de片z. Ese. ¿Debo con el azul? Sí. solamente los lugares que no tiene pintura puedes repasar los azules que tenía ya antes, es perfecto y los lugares que no tiene pintura ponle también ese color no tapí el blanco no tapes el blanco no tapes el blanco del que habías pintado no lo tapes porque está súper lindo abajo te falta pintura en la parte de abajo de la tela el papel, perdón ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿el mar? ¿el mar? ¿el mar? ya está bien con el azul ahora limpia el pincel limpia el pincel y bien pincel y ahora agarra de nuevo el verde la mezcla que hicimos con el verde y con el otro agarra de nuevo esa mezcla de color con el pincel limpio ese hace más color de repente un poquitito más y repasa los verdes que tenía y repásalo échale más color ¿qué está haciendo? 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 es súper importante soltarse con la pintura como que da lo mismo equivocarse da lo mismo todo y soltar la mano no pintar en recto sino pintar con onda y qué mejor que inspirarse en el mar lo mejor y es algo muy fácil más o menos y más eso ahora repasa todos los verdes que pusiste y de repente ponle una rayita entre medio mira como lo hice yo mira Sophie así está súper parecido al mío está súper lindo me encanta eso las olas eso las olas así así está ¿no? 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 está súper bonito repasa bien los verdes que pusiste arriba arriba bien lindo ¿no? la cara no se pudo conectar porque tenía mal el internet oye importante que vean la película de repente de aquí para el lunes de nuevo la película Luca para que después pintemos luego un fondo marino y nos pintemos en el fondo del mar entonces porque imaginativa tiene pescados con formas raras fíjense en los colores los colores como cambia de pescado humano fíjense en esos detalles como hartos los colores de la película que es súper linda es mi biblioteca favorita ahora canta no importa no importa cuando termines de eso vas a agarrar lo que te queda el azul ultramar limpias bien el pincel y ya está lindo a ver muéstramelo cómo está quedando bien suelto me encanta me encanta y a qué color te queda en la paleta te queda blanco es que me queda blanco pero misclado con otros con el ded y todo entonces limpia el pincel y agarra el azul oscuro que te queda si quiere ponemos si quiere ponemos más blanco te pone un poquitito de blanco sí para que pintiga un poco más de blanco porque le falta un pelín de blanco blanco puro y después con el azul que te queda oscuro remata remata en la pintura primero el blanco blanquito las líneas que estaba remarcando pero ahí abajo tiene unas líneas azules sin blanco ponle arriba también de esas líneas azules blanco ponle blanco en altas partes eso sí me encanta total arriba todas las líneas azules oscuras ponle más blanco hay como una línea chiquitita no tiene que ser tampoco todas esas chiquititas también esa olita chiquitita remátala más eso con harto blanco sí y arriba de la ola grande también puedes poner una raya así como blanca de la ola grande esa que está como hay harto celeste ahí pinta otro blanco sí y abajo también abajo tiene una raya solita que está azul oscuro entre medio el verde píntale blanco arriba también esa sí perfecto efecto súper súper bien abajo pinta una raya blanca abajo también grande al medio del verde al medio del verde tenés como harto verde ahí ponte otra línea blanca eso ahí sí exacto súper también en las esquinas así termina bien el blanco en todas las esquinas de la pintura como en la mitad tira blanco también para las esquinas para el fondo eso y ahora con el azul debajo de los blancos trata de no no tocar el blanco justo abajito píntale azul oscurito eso sin tocar el blanco bakar Gracias. 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 Si te gusta como está, también podéis parar de pintar. ¿Qué más quieres ponerle? Profirió la idea de ponerle como blanco y empezar a hacerlo así. En las líneas blancas como si fuera esfumada. Sí, sí, me gusta. Gracias. 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 Me encanta, está precioso. Me encanta, está súper bonito. Y ahora tienes que dejar que se te gusta. Sofía, ¿te gusta? Sí. Y ahora déjalo que se seque, déjalo que se seque. Y vamos a terminar la clase porque faltan cinco minutitos. Y trata de ver, ¿cómo se llama? Luca, para que te impide la película para la próxima clase. Y también que te impide como también en el mar de Pichilemu. Como imaginarte qué puede pasar abajo en el mar en Pichilemu. Como toda la vida que hay, porque hay un montón de pescaditos. Los pescaditos se mueven con sus familias con los cardúmenes. Hay un montón de vida abajo del mar. Entonces que nos impidimos en eso, pero en fantasía. Entonces, por eso es lindo que vean Luca. Si la pueden ver de nuevo y que se fijen en los colores. Se fijen en la forma de los pescados. En la forma de las algas que pintan en esa película. Sería súper lindo. Entonces, para que en la próxima clase pintemos un fondo marino. A lo mejor escoger algún pescado que les guste más. Alguna forma, alguna estrella. Pero pintar bajo el mar. ¿Ya? Ya. 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 Listo. Acostúmplate a pintar así. Suelto. Nada de rígido acá. Chao. Muchas gracias. Chao. Que tengan lindas. Chao. 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 Chao.